que pasa por los sugeridos y estamos aquí de vuelta con el let's play ION y estoy con Susaka porque ganó las votaciones que vosotros mismos bueno pues yo voy a ir votando esta semana ha ganado Susaka y mi clérigo Killers Against the Tiamat también a modian y bueno me acompaña Arara y vamos a Bemundi pero lo raro es que no puede mentorearme yo estaba en que el mentoreo era de diferencia de 10 niveles pero parece ser que es de 12 niveles no sé es raro el caso que va a acompañarme me va a ayudar a matar al primer boss y me va a dejar solo voy a probar a ver si puedo con el nivel que tengo hacer algo en Bemundi si no pues va a quedar como un file no vamos a reír pero por lo menos lo he intentado que es lo que importa intentarlo bueno vamos a ir a Bemundi vale y ahora cuando estemos dentro seguimos un ammo que si suerte no nos va a hacer nada pero de un galio joder joder le he ganado ocho mil y pico no está mal no está mal no está mal vamos dale ya entra bueno bueno no está mal ya hemos hecho pupa ahora se nos queda abrir paso y a ver como lo hago me he traído el amuleto se me he traído el amuleto vamos a ver que tal esto esto yo voy a gastarlo porque se acabó ya esto que me he traído el ataque y vaya mierda vamos que se ha acabado wow 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 vale si si yo voy a verlo ya oye que ha mostrado en fase voy a dar más que ha mostrado en fase voy a dar más que me da cuenta porque andando le está haciendo nada de daño no sé ahora lo veré cuando me quede solo para mover a ver porque esto es raro no joder dios no lo hago daño no 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 si no 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 ay que creo que me he equivocado le he dado sin cara no 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 Vale, no lo hago ni pica de daño Ya morí Qué raro de que dura cada año Es una mierda Mira A ver cuánto subo Cuidado, te quemaste mejor Qué mal entonces A ver cuánto subo Qué remedio Qué raro, coño Lo tenía entre yo y así a daño Ahora sí que entonces queda en el difícil Aquí no hago nada de daño No hago nada de daño No hago nada de daño No sé por qué, pero Es una mierda Es una mierda Y no sé si me va a haber ocurrido Pero que está nublo y todo Y está todo el tiempo hecho una porquería Vamos Sorprendido me hallo Sorprendido me hallo Ayúdalo Me muevo Es que me equiva el cabrón encima Es que encima el cabrón me equiva Es que me llevo la cabrón encima I te pido Es que me llevo la cabrón encima Y no puedes ser Me muevo Es que me llevo la cabrón encima atracan Y no 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 Lo raro es que yo he venido aquí muchas veces Y me daba mucha más experiencia No sé por qué Lo raro es que no me puedo mentorear Es lo raro que no me puedo mentorear Voy a subir una mierda Pero bueno Ahora, por lo menos me está dando una mano Pero el problema es que me mentoreara O que a mí me dejara solo Y hacía daño Pero es que no hago nada de daño Es que no hago nada de daño Y me tiene rayado eso Coño, que entré el otro día con uno Y hacía daño Bueno, ahora lo subiré Ahora lo subiré Oh, tía Yo creo que ahora vamos a salir Y a ver si me pillo un grupo No me corriente Y pillo más experiencia Porque es una mierda No hago nada Es que le hago coquilla a los bichos Le hago coquilla a los bichos Oh, que increíble Oh, que increíble Claro, le llevo también al set de 46 Las cosas como son Pero coño A eso A no quitar una mierda No voy a desperdiciar No voy a desperdiciar La pequeña oportunidad Que me ha dado Ahora Arara Se doy aquí Le mandando un saludo A la legión monotón ¿Vale? Me tendría acogido En su regazo A ver tú Cómo revienta N Ya ve tú Cómo revienta Ya ve tú Cómo revienta Cómo revienta Cómo revienta No 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 Le voy a atacar Joder Dura en menos Que un dulce En la puerta A un colegio Pasemos de él No me va a dar Drop Tiene otro drop Tontería Matarlo Tiene otro drop Y nos salimos Limpiamos la otra zona Y nos salimos Va a hacer lo mejor Puesto que No estoy ganando Una experiencia Que debería de ganar De mundi Debería de ganar Por lo menos Dos kilos por bicho Un tranquilo Dos kilos por bicho Que cuando un tren Se sentía algo Ganaba Cuatro millones No sé No sé Qué polla pasó Pero cuatro Aquí ha ido por bicho Digo Ninito Qué polla Pasa aquí Qué polla Qué polla Qué polla Qué polla Joder Joder ¡Joder! ¡Joder! Vamos a ser los guapos. Pongo esto. Y vuelve para acá, ven. ¡Oh, qué paga! ¡No me ha dado ahora, eh! ¡No me ha dado! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! ¡No sé qué po** han hecho, pero bueno! ¡Toma! 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 ¡Qué feo! ¡Oh! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No pido droga ni queriendo! ¡Ay, qué mierda! ¡No! 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 muy raro que grico diga no sé por qué no pude mentorear aquí tengo una web de campaña que me va a dar más de experiencia ya para subir casi pero el tema el tema y ahora me jarda de todo el tema el tema aquí vale ahora si para la próxima puedo enviarme un buen grupo con dps hermoso se le ha ido por lo que se le ha ido el otro yo voy a probar aquí vale voy a salirme bueno vamos a ver si mato bien si está en el comienzo perfecto si no pues voy a desperdiciar una entrada muy 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 bonita pero bueno o me voy vamos a entrar se ve que ha entrado se va jodido a ver a ver por dónde va vale está aquí al lado no hay problema está ahí ok y es un chante hey listen no hit the cap no hit the cap yo hago poco daño no sé qué ha pasado si se le ha ido el otro porque otra vez don't run all on me ok se ve que no han podido con este se ve que no han podido con este y han ido a lo que ha ido go oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!